Creando contenido. La Cundinamarca duplicó su premio mayor. Ahora son seis mil millones de pesos, un tunjo de oro de trescientos millones y una huaca secreta de cien millones y muchos tesoros más. Lotería de Cundinamarca, los lunes hágase rico. Muy buenas noches Colombia, son las diez y veinticinco de la noche, lunes veintitrés de septiembre y les damos la bienvenida al sorteo cuarenta y siete diecisiete de su lotería de Cundinamarca, frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Amigo lotero, vendedor y distribuidor, recuerde en este mes la Cundi te trae increíbles premios a quienes más incrementen el porcentaje de ventas de la lotería de Cundinamarca a nivel nacional. Entre más lotería de Cundinamarca vendas, más oportunidades tienen de ganar. Atentos apostadores, aquí está el número del ganador. El número es tres, nueve, nueve, tres de la serie ciento noventa y cuatro. Verificamos feliz ganador con el número tres, nueve, nueve, tres de la serie ciento noventa y cuatro. Delegada de la Secretaría Distrital de Gobierno, confirmenos si es correcto el resultado. Es correcto. Felicitaciones a nuestros apostadores, previamente jugamos un tunjo de trescientos millones y cincuenta y tres secos más. Síganle jugando a su lotería de Cundinamarca y el próximo lunes hágase rico. Feliz noche a todos. El mayor se creció y está en Cundinamarca. Premio mayor.